Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Aretz. Hoy estamos con Sandro Romero Rey. Él es un escritor colombiano. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en las artes, en esta pandemia y de su vida, que pues, como sabrán ustedes que nos ven, es uno de los escritores de teatro más reconocidos y con una de las mejores trayectorias aquí en Colombia. Sandro, bienvenido a este programa y espero que disfrutemos este diálogo. Hola, encantado de estar con ustedes. Bueno, comencemos un poquito hablando de la pandemia. ¿Cómo es la pandemia para un escritor como usted? ¿Cómo le ha tocado enfrentar esta pandemia? Pues, lo que pasa es que, como yo me muevo en distintos ámbitos del arte, me toca afrontarla bajo el signo de mis distintas personalidades. Pero quizá el desafío más grande es a nivel de la educación, porque yo soy coordinador del programa de artes escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital desde hace cinco años y pues, y soy profesor de teatro desde hace muchísimo tiempo. Esta es la primera vez que, bueno, a todo el mundo, para todo el mundo es la primera vez, pero de todas maneras el hecho de afrontar y de enfrentar la educación teatral donde tradicionalmente estábamos inmersos en una suerte de inamovible que es el de la presencialidad y que la realidad nos ha impuesto este terrible destino, pues, había solo dos alternativas. O parar, quién sabe hasta cuándo, o seguir adelante y ver de qué manera todos los instrumentos que la tecnología nos está prestando los podríamos poner al servicio de la creatividad. Y creo que esa camiseta se la han puesto tanto los estudiantes como los maestros, los administrativos y ya llevamos recorrido más de la mitad del semestre y creo que los resultados, para mi sorpresa, son muy positivos. Ahora, la situación social para los artistas, la situación social para todos mis colegas y para los estudiantes es terrible y es muy compleja. Pero de todas maneras tenemos que encontrar la manera de seguir desarrollando nuestra actividad creativa y nos hemos ido adaptando poco a poco. No estamos reemplazando ni mucho menos el modelo que tradicionalmente hemos seguido para la formación de actores y directores, pero sí desde la virtualidad estamos encontrando la manera de contar historias, la manera de dirigir actores, la manera de construir personajes. Hay una ventaja con la cual yo he estado gratamente sorprendido, es que los alumnos, los estudiantes de esta generación son nativos virtuales y manejan las herramientas tecnológicas con gran fluidez y están saliendo cosas muy interesantes. Yo no acostumbro ser muy optimista en mi vida, siempre miro las cosas con cautela, pero en este caso donde hay como una especie de desazón generalizado, me parece que es muy importante que le apostemos a buscar alternativas y buscar salidas, no por una cosa lastimera, sino también por un desafío del oficio, de encontrar la manera de que dentro de estas limitaciones también podemos crear y también podemos hacer actividades importantes. Estoy pensando en Bertolt Rech, en Madre Coraje y en cómo hace uno teatro en tiempos de crisis. ¿Qué pasa con las artes en tiempos de crisis? ¿Cómo han respondido las artes en la historia a las crisis, Sandro? ¿Y cómo está usted viendo a los artistas ahora, a los escritores, a los dramaturgos? ¿Cómo se está respondiendo a esta crisis desde el arte? Bueno, en un país como Colombia, ser artista es vivir permanentemente en tiempos de crisis. Es decir, esto no es una novedad y que estuviéramos bollantes y que teníamos unos estupendos restaurantes o unos bares maravillosos y que de repente nos los cierran. Las situaciones son muy difíciles. Mantener una sala de teatro, mantener la formación artística es una guerra en la cual yo ya estoy acostumbrado a convivir desde toda mi vida. Entonces, digamos que la crisis ha hecho que uno se estimule para la creación. Yo creo que la batalla por la cultura en Colombia es una batalla que ha sido de años y de todas maneras cuando uno llega a los 60 años, como he llegado yo, ya los pasé, uno se da cuenta que de todas maneras el arte, tal como yo lo conocí, yo empecé a estudiar teatro muy temprano, desde los 9, 10 años y en estos 50 años evidentemente ha habido una gran evolución. Es decir, la batalla no ha sido en vano. Lo que pasa es que los resultados se van viendo muy lentamente. Es decir, la gran cantidad de salas que hay ahora en Bogotá eran impensables en los años 70. Y hay una oferta muy amplia, no solamente a nivel del teatro, sino a nivel de las otras disciplinas artísticas. Yo lo veo en el caso del cine, por ejemplo. Hacer películas en Colombia en los años 70 era una actividad de locos y de tercos y de ilusos. Era muy caro, era muy difícil, era dispendioso y no había donde hacer las películas. Sin embargo, se hicieron y poco a poco se fue desarrollando un lenguaje y se fue a hablar de un cine colombiano. En los años 80 la discusión era si había cine colombiano o si había películas colombianas. Yo creo que ahora, en el 2020, uno puede decir que sí hay un cine colombiano. Y si antes se hacía un largometraje al año, ahora resulta que se hacen 40 largometrajes al año. No sé cuántos o 30 o lo que sea. De todas maneras, hay una evolución evidentemente facilitada por la técnica. No podemos decir que es que ha habido una especie de boom donde todo el mundo se volvió genial, sino que también hay posibilidades con la digitalización, etcétera. Ahora, pues más personas tienen acceso a los lenguajes audiovisuales y ahora se pueden hacer largometrajes hasta con celulares. Pero de todas maneras, uno ve que esto es un elemento añadido que es importante para darse cuenta de que las actividades artísticas no solamente han evolucionado, sino que son necesarias. Antes, en los años 80, había una escuela de formación teatral en Bogotá. Ahora hay, todas las universidades prácticamente tienen su programa de artes escénicas. Y hay academias privadas, hay formación para la televisión, hay formación para hacer cine, hay formación para los nuevos medios audiovisuales, hay maestrías en escrituras creativas, maestrías en alternativas, etcétera. Entonces, el hecho de que haya esta oferta educativa quiere decir que también hay una demanda progresiva de actividades y yo creo que de todas maneras nuestras sociedades están necesitando de la cultura. Y la prueba está que para sobrevivir a esta pandemia y para sobrevivir a esta cuarentena y este encierro, pues necesitamos de la cultura, así sea para conversar por internet, así sea para estas conversaciones que estamos haciendo. Pero también hay óperas y hay teatro y hay cine y hay una cantidad de cosas que son productos culturales. Y el hecho de que la gente los busque para poder sobrevivir, pues nos está demostrando que las actividades culturales se necesitan de una manera casi que intangible, pero ahí tienen que estar. Y son tan necesarias como comer o como divertirse o como rezar o como todas las actividades materiales y espirituales de los seres humanos. Sí, he visto que en Alemania y en España, gracias a la pandemia, pues ha surgido una discusión muy fuerte de qué hacer con los artistas y cómo apoyar a los artistas. Y ha habido incentivos muy interesantes del gobierno y de algunas partes del sector privado hacia las artes. Entonces, cómo, claro, estamos hablando de países muy distintos a Colombia, de historias muy diferentes, de desarrollo económico muy diferente. Pero, ¿cómo está acá la cosa? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho una alcaldía, por ejemplo, como la de Claudia? Que pues es hablar de la ciudad más importante en un país que solo tiene 50 millones y donde aquí hay 10. Hay que hablar porque es muy importante para el país. Y usted además está en un lugar muy privilegiado que es, de todas maneras, la SAP, que es muy importante para las artes en la ciudad. ¿Cómo ha respondido los gobiernos y el gobierno distrital y el gobierno nacional a las artes, Sandra? Yo creo que nadie se ha recuperado todavía de la sacudida y todos estamos tratando de construir las cosas de la mejor manera posible. Nadie tiene una solución, ni aquí ni en Alemania, para enfrentar una crisis como la que se ha presentado. El gobierno, tanto el local como el nacional, pues resuelve las cosas con concursos. El problema es que, pues, hay muchos artistas ya. Y digamos que es importante que existan cada vez más artistas en la sociedad. Pero, de todas maneras, al mismo tiempo, estos artistas exigen, ¿no? Y con concursos, pues, es muy difícil sostener una política a mediano plazo. Esperamos que el asunto tienda a normalizarse poco a poco. Pero el hecho de que los teatros, las salas de cine, los restaurantes, los bares, los sitios de reunión, los poliseos, los estadios estén cerrados, pues, esto es un problema gravísimo y de una complejidad inmensa. Y que la sociedad, pues, está tratando de resolverlo en la medida en que va encontrando respuestas creativas de todo tipo. Los concursos que se han abierto sí han prestado cierto alivio a los ganadores. Pero los que no ganan se encuentran en situaciones muy complejas. Y el gran problema que veo es el problema de los teatros. Es decir, cómo sostener las salas independientes. Se les están brindando unos apoyos. Vamos a ver esos apoyos hasta cuándo aguantan. Pero tiene que haber una política de Estado, digamos, a mediano plazo si esto se va a prolongar porque ya estamos viendo los teatros que están cerrando y estamos viendo salas de cine privadas que presentaban cine alternativo y cine independiente que abiertamente tuvieron que cerrar. Entonces, esto es terrible, ¿no? Ahora, no sabemos si la sociedad y la vida nos están empujando a nuevas formas de comunicación. No lo sabemos. Es probable que tristemente sea así. Pero mientras eso sucede, hay una generación de la cual yo formo parte y de la cual formamos parte muchísimos que vivimos de una tradición y que vivimos de una manera de realizar el arte y la cultura a la cual tenemos que mantenerla y tenemos que buscar la forma de estar vivos. Con el teatro, hay ejemplos, ¿no? El FESTA, por ejemplo, de Festival de Teatro Alternativo. Fíjense que el Festival Iberoamericano no se hizo. Lo que pasa es que viene de una crisis anterior que creo que hasta le combino que hubiera la pandemia para que reorganicen la casa. Pero el FESTA se hizo y se hizo virtualmente. Yo participé en ese festival y fue aterrador. Es decir, era impresionante la demanda y se colapsó la plataforma en un momento de la afluencia de público que había. Ahora era gratis. Entonces, pues eso, digamos que tiene un respaldo del Estado, pero tenemos que ver de qué manera se inventan otros FESTAs y se inventan otras actividades, no solamente para que el público continúe viendo el teatro, sino también para que los grupos puedan sostenerse. Por otro lado, están los otros universos. Yo los escribo también, no vivo de la literatura, pero publico por lo menos un libro al año y estoy viendo que las librerías, para mi sorpresa, la gente pide libros en físico. No están leyendo solo ediciones digitales, sino que veo mis vecinos libreros de por aquí que están colapsados, como se dice ahora, por la demanda de libros y tienen que estar enviando por correo y creo que eso los ha salvado. Entonces, cada una de las actividades del arte, pues está encontrando sus propios nichos para poder sobrevivir. El cine, pues es más fácil, digamos, en la medida en que el procedimiento no es tan ajeno a los lenguajes audiovisuales cada vez tienden más a confundirse, es decir, una plataforma de internet, la televisión y el cine casi que se está volviendo la misma cosa. Ahora, el espectáculo de ir al cine, yo creo que precipitó una polémica que ya estaba planteada desde el Festival de Cannes de hace un par de años, en el cual se estaba todavía insistiendo en que para que se hable de cine se tiene que hablar de la presencialidad en las salas oscuras y con público presente allí y resulta que ahora no se pudo hacer así y de todas maneras el Festival de Cannes mismo hizo una selección simbólica pero el festival no se va a desarrollar o no se va a hacer, por lo menos hasta ahora. Hay programaciones de festivales online, no sabemos hasta qué punto esto sea exitoso o no, pero de todas maneras hay un desafío para saber si las películas pueden llegar de la manera como nos estamos comunicando nosotros o a través de plataformas inmensas como Netflix y sus derivados que plantean otro modelo, pero que de todas maneras están cumpliendo con la misión que finalmente es la que la gente quiere cuando va al cine o cuando prende la televisión es que le cuenten historias. Entonces, pues, por lo pronto, esa es la única alternativa que queda a ese nivel. ¿Tiene nueva sede la Facultad de Artes, ASAP? ¿Cómo es este tema de la nueva sede? ¿Cómo lo han encontrado ustedes desde la comunidad académica? Yo estudié hace muchos años en ASAP música, por razones... Eso es de otra discusión, pero bueno, sé cómo es la comunidad, sé lo mágico que es este espacio y la pregunta es, bueno, llevamos años esperando que tuviera una sede en la universidad. ¿Cómo ha sido esa lucha para ustedes desde dentro, Sandro? No, ustedes siempre hemos tenido y hemos tenido una sede estupenda. Lo que pasa es que crecimos y ya no cabemos. Cuando yo empecé a ser profesor de la SABER en el año 94, llevaba un par de años y era una facultad pequeña, ni siquiera era una facultad. Era, se realizaban estudios que la Universidad Distrital los homologaba, pero se llamaba Academia Superior de Artes de Bogotá, porque se llama ASAP. Pero después, cuando entramos a ser parte de la Universidad Distrital como facultad en el nuevo milenio, la universidad, pues la facultad fue creciendo tremendamente y no ha parado de crecer. En este momento tenemos ya posgrados, tenemos una maestría en estudios artísticos, tenemos un doctorado que ya desarrolló su primer año de actividades. Entonces, y la semestralización también, porque antes éramos anualizados, la semestralización hizo que cada semestre tengamos una nueva camada de estudiantes o cohorte, como se dice en el lenguaje académico, que ha hecho que nos multipliquemos al punto de que ya la facultad, nuestra sede tradicional, el hermosísimo edificio de la Merced en San Victorino, pues prácticamente ya no cabemos ahí. Entonces, después de una larga lucha, porque esto se ha intentado hacer varias veces, se consiguió una sede después que las políticas de la Universidad cambiaron y ahora otra vez tocó hacer el mismo proceso y hace un par de semanas ya se el Consejo Superior aprobó la compra del lote para la construcción de la sede de la Facultad de Artes. Yo no sé cuándo será. Hay que tener el espíritu positivo porque no queda más remedio. Yo lo miro con moderado optimismo, pero espero pues que la Facultad de Artes, que creo que indudablemente es una de las instituciones emblemáticas para la educación artística en Colombia, pues tenga la sede digna que se merece. Uno ve que universidades privadas que fundan programas de artes escénicas desde el primer semestre ya tienen unas sedes estupendas y nosotros llevamos 25 años y todavía estamos alquilando teatros. Entonces, pues espero que las cosas vayan mejorando poco a poco. Hace pocos meses, exactamente el 23 de marzo, murió Santiago García, que creo que para todos los amantes del teatro en Colombia significó pues un hito y un hombre admirado, ¿no? ¿Cómo acogieron esto? ¿Cómo fue en medio de una pandemia también ver la muerte de él y ver que de alguna manera, irónicamente, en un periodo en que no se puede hacer teatro? Hay algo muy simbólico en eso también, ¿no? Quiero que nos cuente un poco de él, de su relación con él, de su relación con la dramaturgia de él. Un poco hacerle un homenaje tal vez, tal vez contar un poco de aprovechar este espacio. Bueno, Santiago fue un maestro y un amigo. Yo lo conozco desde mi infancia, cuando iban a Cali a presentar sus obras, incluso desde la época de la Casa de la Cultura, yo tengo ahí lejanísimos recuerdos, pero me acuerdo. Y después, todo el grupo La Candelaria han sido mis compañeros de viaje en distintas épocas, a pesar de que yo nunca, ni mucho menos he formado parte del Teatro La Candelaria, pero somos cómplices de esta aventura del teatro desde hace muchísimo tiempo. El Teatro La Candelaria ha sido una casa para todos los que nos hemos dedicado a este oficio. Y sobre todo, la amistad con Santiago, pues es una de las cosas que yo más extraño, porque creo que en Colombia, yo sí conocí a una persona absolutamente genial, pues Santiago García. Yo creo que pocas personas de una inteligencia, una cultura, un sentido del humor, una irreverencia, como la que tenía Santiago, es muy difícil de encontrar. Quizá mis amigos del cine, yo encuentro ahí como una relación con Carlos Mayolo o con Luis Ospina, pero en el mundo del teatro, yo creo que Santiago García, junto con Cristóbal Peláez, de una generación posterior, son las personas que más he admirado y que más me han sorprendido dentro de este oficio. Por supuesto que esto es extensivo para otros colectivos, pero son seres muy especiales. Santiago fue una persona que logró y que ha logrado mantener, no solamente mientras estuvo activo por casi 50 años ininterrumpidos, sino que ha dejado a un grupo armado que sigue produciendo obras, que sigue produciendo espectáculos, que sigue en la lucha por mantener un teatro con unas características específicas que no se vende, que es contestatario, que es crítico y esto es producto de lo que hizo Santiago de armar teatro en el entorno en el cual prácticamente todo estaba dado para que no se pudiera hacer. Y creo que la terquedad de Santiago, su obstinación, su sensibilidad y su conocimiento profundo del oficio hizo que muchos nos enamoráramos del teatro y lo tomáramos como una suerte de apostolado, porque hacer teatro en las condiciones en que exige un grupo es muy difícil. Yo no soy una persona de grupos, me he formado de otra manera. Creo que la idea del grupo de teatro en este momento ha cambiado con los tiempos, pero sin embargo el teatro se tiene que desarrollar quieras o no, de manera colectiva, así sea cada uno con sus labores o así sea compartiendo funciones dentro de la llamada creación colectiva. Pero creo que Guadalupe de los años 50, el diálogo del rebusque, Diez días que estremecieron al mundo, Manda Patibularia, en fin, todas las obras que Santiago lideró dentro del grupo La Candelaria pues son inolvidables y lo más irónico de todo esto es que Santiago haya muerto y no se lo haya podido despedir con la fiesta que él se merecía, porque si algo se hizo en el Teatro La Candelaria, o sea, es una celebración de la vida y se ha cumplido también con el rigor de la muerte cuando se murió Fernando Peixuela, cuando murió Pachito Martínez, actores del grupo de distintas generaciones, la semana pasada murió Fernando Mendoza, Pillo, es decir, ha muerto toda una generación que no se ha podido rendirle el homenaje sobre la escena como seguramente se lo merecía. Bueno, Santiago fue una persona tan inesperada y tan tan fuera de este mundo que hasta se murió en circunstancias completamente distintas y tocó llorarlo en silencio cada uno desde nuestras casas. Sandro, hablemos un poquito de Colombia, que pues es su país, usted con ironía y con gracia en muchos lugares ha hablado de su colombianidad. A mí me llamó mucho la atención en su párrafo autobiográfico en donde habla de que es el colombiano que quizás que le encanta pero que también es algo que no puede evitar que este es su país. Ese país, usted nace en 1959, el año de la Revolución Cubana y le toca ver aquí unas décadas donde pues ha pasado todo, ha pasado todo, pero algo que atraviesa todo es la violencia, la guerra, la muerte, el irrespeto por todo realmente. Aquí no ha habido, no falta aquí respetar y uno se pregunta cómo es la vida de un artista en retrospectiva, de un escritor viendo también ese país que le tocó. ¿Cómo es ese país que le tocó y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora y cómo los puede contrastar ese país que de alguna manera le ha tocado ver y ese que es ahora quizás otro, quizás el mismo? Lo dejo a usted. Pues yo pienso ahora que me haces la pregunta que mi país es el arte, mi territorio natural es el territorio del arte, no es ni el del teatro ni el del cine ni el de la música, sino el del arte en general como un territorio en busca de la belleza, aunque se aprecia una palabra bastante manoseada y que se mira con escepticismo entre el mundo de los artistas, pero yo me formé desde mi primera infancia alrededor de la música clásica, de las artes plásticas, de la música popular, de la danza, del teatro, etcétera, de la ópera, de la arquitectura y ese es el territorio donde yo me siento más a gusto. Digamos que Colombia es la geografía donde el destino me ha colocado y aquí me desenvuelvo y actúo como colombiano porque este es el lugar donde me he criado, donde tengo mis amigos, donde he amado, donde he desarrollado mis actividades y hablo una lengua que es la que me pertenece y que esa es quizá la patria que nos implica, pero no quiere decir que yo no pueda moverme con igual facilidad y placer viviendo en Francia o en España o en Inglaterra o en Estados Unidos o en Argentina, países que he adorado con la misma intensidad con las que he adorado a Colombia. Ahora, la situación de la violencia de nuestro país, yo estoy por pensar que eso no es un patrimonio exclusivo de los colombianos sino de la condición humana. Lo que pasa es que hay países que han logrado niveles de tolerancia y niveles de apaciguación desayunamiento, esa pulsión destructiva que tenemos los humanos. Pero lo que sucedió con la generación que a mí me ha tocado, que se habla que es una generación muy violenta, pero resulta que en los años 50 se habla de la violencia en Colombia cuando no había nacido. Y si nos echamos para atrás, seguimos encontrando muchas violencias en nuestro país. y si uno mira la realidad peruana o la realidad venezolana o la realidad suiza o la realidad inglesa, de repente también uno encuentra unos episodios y unos siglos de violencia tan o más grandes como los que se han vivido en Colombia. Ahora, uno se inventa sus propios nichos, uno se inventa sus refugios y el refugio que yo me he inventado es el refugio del arte. Yo no sé lo que es la violencia porque no la busco y la conozco por la televisión, pero no he practicado la violencia ni estoy inmerso en el espiral de la violencia ni en la rutina de la violencia porque no soy capaz, porque soy cobarde y porque me parece que la mejor manera de contrarrestar la violencia es inventándose pequeños paraísos donde uno pueda crear. Yo creo que eso está muy bien contado en el documental que hizo Luis Ospina Todo comienzo por el fin en el cual tuve el gusto de participar porque pues forme parte de la generación de los años 80 que hizo cine en Cali y en esa película Luis reflexiona y todos reflexionamos ahí un poco a posteriori porque era una época de un país con una inmensa violencia pero nosotros estábamos metidos en una burbuja creativa tan interesante, tan placentera donde hicimos tantas películas y donde no había tiempo de ponerse a pensar en otra cosa. Entonces como que había un telón de fondo que uno veía que estaba sucediendo pero uno estaba protegiéndose a través de la creación y me parece que si nosotros extendemos esas burbujas me parece que podríamos tener un país más amable. Lo que pasa es que pues estos son unas utopías que se van construyendo con generaciones. Yo no sé si a mí me va a tocar ese paraíso y con este garrotazo que la existencia nos va dando con respecto a la pandemia y a la reorganización espiritual que toda la humanidad tiene que tener pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero con respecto a mi generación sí lo que te puedo decir es eso es que armamos unas burbujas creativas que fueron las que nos salvaron la vida. Suena bastante bonito de hecho pues las grandes obras que ustedes produjeron y que su generación produjo son parte del patrimonio colombiano pero al mismo tiempo y quizás pensando en Santiago García no era no había una pertinencia política en darle cara a todo eso que estaba pasando o sea crear burbujas era válido lo pregunto no no estoy yo ni viví esa época afortunadamente para haber decidido pero cómo es esa renuncia a lo político también porque lo que usted dice siente una renuncia a lo político como decir escapémonos de esto porque es un mierdero básicamente no no es una renuncia es una actitud es una manera de responder es decir uno puede responder al fuego con más fuego pero uno puede responderle a la violencia con otras alternativas y esto lo dijo García Márquez en su momento cuando era furibundo militante socialista él decía que la gran labor revolucionaria de un escritor era escribir bien no era irse al monte a unirse a la guerrilla o qué sé yo qué tipo de militancia ahora cada uno lo hace a su manera mi adolescencia por ejemplo fue una adolescencia profundamente politizada fue una adolescencia en los años 70 fue la adolescencia en la cual terminó la guerra del Vietnam y fue la época de los grandes movimientos estudiantiles porque en mayo 68 en nuestro país en realidad fue en la década del 70 y en Bellas Artes donde yo me formé era un hervidero de la izquierda y en la Universidad del Valle donde estudié unos semestres también un hervidero de la izquierda y ahí estuve yo participando en medio de ese hervidero y uno poco a poco empieza a ir encontrando también su verdadero destino es que el compromiso artístico también es una manera de hacer militancia política es decir la actividad artística hacer bien profundizar sobre nuestro trabajo luchar para que haya más público generar un público crear un público que no vaya por obligación sino por placer y que llene los teatros eso es una actitud militante entonces no se trata de escapismo ni mucho menos el hecho de que uno enseña en una universidad es una manera de hacer militancia artística es una manera de ayudarle a la sociedad es decir tanto la educación como el trabajo que uno hace sobre los escenarios o a través de los libros o a través de la música son maneras de asumir críticamente y sensiblemente la crisis de una sociedad yo creo que en esas estamos y esa militancia yo creo que ya no la acabo hay un tema volviendo a Luis Ospina un gran amigo suyo y un director pues admirado por todo el que aprecia el cine en Colombia y es que yo recuerdo una anécdota una anécdota muy chiquita la primera de las primeras películas que yo pude ver fue mi padre llevándome a la cinemateca a ver la cinemateca aquí en Bogotá a ver Agarrando Puerta y claro yo no entendía nada como no tenía ocho años quizás menos pero ahí quedó y luego ya después de los años la pude ver bien y creo que por supuesto es uno de los hitos del cine colombiano ese grupo ese grupo mágico el grupo de Cali Caicedo ustedes Luis Ospina ustedes de los pocos que quedan vivos de ese grupo un poco volviendo sin caer en la nostalgia pero sí volviendo un poco a hablar de ese grupo ¿qué fue lo que hizo que ese grupo fuera tan excepcional y qué hace parecer que pues algo así no se ha repetido no se ha repetido en una buena época no hemos visto un colectivo de artistas de escritores de jóvenes que le apuesten a las artes de esa manera y que hayan logrado producir lo que produjeron yo creo que eso eso es algo que puede discutirse pero creo que para todos está muy claro ¿qué es? ¿cómo fue ese grupo? ¿cuál fue el contraste? ¿cuál fue la dificultad de que sucediera algo así de nuevo Sandro? no, sí lo hay en las nuevas generaciones sí hay grupos como el grupo de Cali incluso hay muchos muchos más hay muchos más grupos de Cali hay grupos de Bucaramanga hay grupos de Medellín y hay grupos de Barranquilla y hay grupos de Bogotá lo que pasa es que lo que sucedió en Cali fue una circunstancia muy particular de una ciudad pequeña que apenas llegaba al millón de habitantes y donde se creó nuevamente vamos a la idea del gueto de lo que estábamos hablando antes se creó también una burbuja de trabajos artísticos donde había una juventud que por un lado tenía grandes intereses políticos y por otro lado tenía una gran sensibilidad estética y coincidieron dentro del mundo del teatro alrededor de Bellas Artes y alrededor del teatro experimental de Cali el grupo de cinéfilos alrededor de Andrés Caicedo y el cinéfilo de Cali a nivel de la música popular y a nivel de la música clásica y a nivel de la salsa también empezaron a crearse estos guetos culturales que ayudaron a la ciudad y que con el tiempo pues tienen digamos el privilegio de ser pioneros porque como que se inventaron yo no me incluyo ahí y sigo vivo porque soy más joven porque Mayolo me llevaba 15 años y Luis me llevaba 10 años Andrés otro tanto es decir yo era muy menor pero vivía como espectador y como estudiante todos estos procesos que me parecían fascinantes no había de repente una unidad absoluta pero tampoco era necesaria a nivel de la literatura también ahora lo que pasa es que el mundo ha crecido tanto las ciudades son tan descomunales el internet es una cosa tan abrumadora que el exceso de información y el exceso de digamos de saturar o la saturación visual que tenemos nosotros a través de todos estos medios pues hace que se invisibilicen muchos procesos importantísimos yo lo veo por ejemplo con la guerra que tienen que hacer los festivales de cine ahora antes en los años 70 la manera de distribuir eso que llaman los vendedores piratos de películas el cinearte el cinearte se conociera por los cineclubes ahora todos tenemos nuestro cinearte en la casa entonces es muy distinto pero sin embargo los cineclubes han sido reemplazados por los festivales de cine hay más de 50 festivales de cine solo en Colombia entonces en el mundo los festivales de cine son una ola que ha crecido exponencialmente y entonces saber o estar informado como decía Andrés Caicedo que uno en el cine podía saberlo todo al respecto eso ya no es posible eso era posible de repente en los años 60 donde existía el cine de autor y uno identificaba a los directores ahora hoy por hoy identificar directores de un país pues es muy complicado porque la realmente todo ha crecido muchísimo y se destacarán unos que son absolutamente geniales pero yo creo que no hay que minimizar lo que está sucediendo hoy en día porque yo creo que en esta época hay mucho más de lo que había en los años 70 lo escucho y claro me lleno de optimismo porque uno pensaría que después de su trayectoria y después de poder ver la historia del cine y de la literatura aquí en Colombia y de todo lo que nos ha tocado hay más nostalgia hay más quizás amargura usted ha perdido grandes amigos estos últimos años pero lo que siento es un artista pues que está contento está contento de lo que está haciendo optimista ve generaciones nuevas trabaja con ellas cree que hay una 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 sensación de buen arte y de y de bueno cambios por supuesto pero también de que se están haciendo cosas y eso es admirable porque realmente pues no es un discurso muy común en estos días de pandemia y en estos días de crisis en donde uno escucha muchas muchas reflexiones que van en lo opuesto hay algo sin embargo que quiero notar y es que con todo este tema de la pandemia filósofos intelectuales escritores toda clase de pensadores han querido decir que iba a ser un cambio de hito para la cultura occidental que íbamos a ver una un cambio una una el consumismo el capitalismo todos decían que eso se había acabado y que íbamos a ver otras cosas y bueno llegó el día sin IVA y al costo los centros comerciales estaban llenos y en París las dos tiendas de ropa llenas y en Nueva York están pues ya sabemos cómo está Estados Unidos entonces yo no esto no va a cambiar ¿qué piensa usted de esta situación? ¿cómo ve usted esto en términos de cambio cultural? ¿va a cambiar esto algo o realmente volvemos a las mismas? es que uno no puede ser profeta nadie puede decir nada nadie hace seis meses hace cuánto nos vimos en Cartagena hace cuatro meses pensábamos que esto iba a ser así nadie lo pensaba es decir no nos podemos poner a especular con con este tipo de de destinos de la humanidad porque esto sucede y llegan unas mareas que transforman todo entonces hay que esperar cuando Luis Ospina y Carlos Mayor lo hicieron agarrando a Pueblo ellos no estaban pensando que estaban haciendo un clásico del cine colombiano que se iba a ver 50 años después o 40 años después es decir las obras de arte y los trabajos que hacemos los artistas tienen rumbos tan inesperados y algunos surgen otros no surgen y hay circunstancias que determinan que una obra se decante y que otra desaparezca es decir lo mismo sucede con las sociedades yo no me atrevería a asignarse la pregunta de qué va a pasar en diciembre yo no lo sé yo estoy viviendo con el día a día y desde que soy coordinador del programa de artes escénicas más todavía yo digo a mí no me pongan a planificar el semestre entero yo lo planifico en términos muy generales pero yo voy trabajando sobre el día a día y con respecto a esta idea de la nostalgia que tú planteas yo no soy muy amigo de la nostalgia además porque yo vivo con jóvenes trabajo con jóvenes estoy generando expectativas a los jóvenes entonces si me pongo solamente a vivir de las nostalgias del pasado pues es muy probable que lo mío pierda pierda importancia yo creo que hay que establecer un diálogo permanente entre la tradición y lo que la modernidad nos va a brindar hablemos un poquito de algo que sacudió el mundo de las artes en Colombia que es por supuesto el caso de Ciro Guerra que en el festival de cine pues en Cartagena donde yo trabajo pues lo tuvimos como ópera digamos del festival como abriendo el festival y que pues es un hombre admirado fue un hombre muy admirado no sabemos de esta crisis cómo lo va a cambiar pero Sandro usted qué piensa de todo eso qué piensa de esas denuncias de esas ocho mujeres qué piensa de esa situación del abuso en las artes usted que es profesor usted que tiene que seguramente trabajar con colegas hombres mujeres de diferentes digamos tendencias sexuales y con gente muy joven y también una situación de poder por supuesto porque usted pues su trayectoria y su puesto de profesor también le permite ver esto con algo pues de mayor reflexión cómo lo ve cómo ve usted todo este caso separamos al artista a la obra qué hacemos yo creo que una de las características de nuestro tiempo es la eyaculación precoz es el acelere la inmediatez todo el mundo quiere opinar rapidísimo y hay un como un escándalo que dura 24 horas e inmediatamente 24 horas después pasan a otro escándalo hay como una necesidad de ser pionero con la noticia escándalo y luego se deshace pero el daño ya está hecho entonces a mí me parece que cuando hay situaciones tan delicadas como las que me estás planteando uno tiene que calmarse uno tiene que calmarse e investigar y oír a todas las partes y mirar a ver hasta qué punto esto se puede se puede analizar con cabeza fría porque el problema es que cuando uno actúa instintivamente no hay tiempo eso es como cuando tumban las estatuas de Cristóbal Colón uno puede llegar a tratar de convencer a que no tumben las estatuas sino que las estatuas las tumban y después como sucedió con Leningrado Leningrado a San Petersburgo le cambiaron el nombre le pusieron Leningrado durante toda la época de la Unión Soviética ahora otra vez se llama San Petersburgo es decir las cosas hechas a la carrera después termina uno reconociendo sus errores y yo no creo que uno tenga que denunciar y luego investigar sino que hay que investigar las cosas fríamente y después y después denunciarlas yo no sé a mí me cuesta mucho trabajo opinar sobre este tema porque yo soy de una generación donde yo no pensaba nadie pensaba en ni en acoso ni en violencia ni en violaciones estas cosas porque los hombres y las mujeres nos movíamos de igual a igual yo sé que esto ahora está mal visto que uno lo diga pero realmente yo recuerdo mis amigas cuando rumbeábamos en los años 80 decía que rumbeábamos entre todos porque se sentían protegidas y nos sentíamos protegidos porque el problema no era solamente también defenderse las mujeres de los hombres sino los hombres del entorno entonces pues el mundo ha cambiado y ahora hay una agenda muy poderosa de eso que llaman las minorías que pues uno tiene que oír todo este este discurso y mirarlo con atención pero tampoco desbordarse porque creo que pueden caer personas que yo no sé yo a Ciro lo conozco desde hace mucho tiempo como un artista no soy un gran amigo de él soy más amigo de su socia y ex compañera Cristina Gallego a quien le tengo un profundísimo afecto y me parece que es terrible para ella como mujer como mamá como feminista como líder feminista que ha sido el hecho de que se haya presentado una situación de este tipo y para para los artistas yo creo que de todas maneras es muy complejo porque el mundo de los artistas es un mundo mínimo es un mundo donde todos tenemos que cuidarnos y donde si se empieza a poner el foco de atención mediática en los que han salido en los periódicos para dar unos ejemplos me parece que están poniendo el foco donde no es porque yo creo que los grandes problemas de la violencia de género de la violencia sexual están en otros mundos y es posible que existan en el mundo del arte sí pero esos mínimos yo no creo que estos haya que inflarlos de una manera descomunal para para que toda la sociedad recapacite no sé tampoco que vaya a pasar espero que esto se resuelva para el bien de todo el mundo si esas denuncias son verdad yo no lo sé no tengo como uno tiene derecho a suponer en la vida supongamos que las ocho mujeres tienen razón ¿qué hacemos con Ciro después como artista? la justicia que opere yo no me voy a meter ahí pero ¿qué hacemos desde el estado de opinión? ¿qué hacemos los periodistas los que manejan festivales los que dirigen academias de artes? ¿qué hacen con la obra de Ciro después? si en efecto se comprueba y suponiendo que las ocho mujeres que se pusieron de acuerdo para decir eso si ese es el caso a confesarlo y pues para denunciarlo tienen razón ¿qué haríamos en ese caso? ¿qué deberíamos hacer? yo no quiero suponer nada porque eso es muy peligroso y es muy delicado yo siempre he sido de la de la postura de que las obras de arte son independientes a sus artistas sé que hay la tendencia ahora a considerar que el artista y su obra son una sola cosa y que si uno es un mal ser humano su obra de arte no se debe defender yo no he creído así yo he conocido pésimos seres humanos que o he leído o he visto pésimos seres humanos que han hecho obras prodigiosas y viceversa estupendos seres humanos que producen obras que no son para nada interesantes entonces pues esa es una pregunta muy compleja porque es que resulta que el personaje está vivo y activo es distinto si nosotros hablamos de un pintor del renacimiento si hablamos de un director de cine que está activo y que está haciendo sus obras no lo sé no lo sé tenemos los casos recientes de Roman Polanski o de Woody Allen que uno dice ha sido dificilísimo para ellos pero sin embargo ellos han seguido produciendo con todos los obstáculos que la sociedad y que incluso sus víctimas ya tomaron una postura por lo menos en el caso de Polanski desde hace décadas es un caso que tiene casi 50 años yo recuerdo haber leído las memorias de Polanski en los años 80 las declaraciones de esta muchacha que fue indemnizada y que lo perdonó y que dijo que por favor ya no lo manifestaran más a este señor que ya ya suficiente y no la sociedad sigue poniendo el dedo en la llaga sobre este sobre este caso qué complicado es todo esto y para mí es una situación muy difícil porque uno se mueve en un entorno donde existe el contacto donde todos nos relacionamos físicamente y donde todos nos relacionamos intelectualmente pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que entre artistas entre pedagogos existe el chantaje y el chantaje sexual en esta época y hay como una suerte de nuevo puritanismo en el mal sentido del término que puede ser muy perjudicial para todos esperemos que haya un equilibrio y que todos logremos entendernos y que podamos llegar a soluciones racionales para estos problemas tan complejos que está viviendo la sociedad Sandro muchísimas gracias por esta entrevista vamos a cerrar preguntando preguntas cortas muy espero no sean tan difíciles qué obra la primera obra que le gustaría ver cuando cierre esta pandemia y cuando los teatros abran cuál es la obra que va a querer ver usted solo una las obras una obra que estoy montando quiero verla sobre un escenario pero todavía no quiero adelantar porque tengo ese viejo agüero que tenía William Fogna que decía que las las novelas que se cuentan nunca se escribe y esto tiene que ver con el teatro está montando las dos título ¿se puede saber el título? no por ahora no porque ese título puede cambiar y bueno puede pero si no he dejado de estar activo en estos cuatro meses he estado permanentemente escribiendo haciendo trabajos teatrales trabajos virtuales dictando clases virtuales que me han parecido fascinante tener la experiencia de hacer teatro virtual me ha parecido una experiencia estupenda espero que esto no sea para siempre sino que sea que sea como un episodio de nuestras vidas y yo no lo tomo luctuosamente sino al contrario me parece que es una manera de poder articular por fin mi experiencia cinematográfica y audiovisual con la experiencia teatral un libro que nos quiera recomendar Sandro un libro que esté leyendo o que le parezca que debería ser leído pues yo creo que el libro que yo voy a recomendar es un libro que duramos casi 40 años con Luis Ospina tratando de sacar y que por fin va a salir muy pronto que es los dos tomos de la correspondencia de Andrés Caicedo que ya están listos para salir para salir a escena después de tantos problemas de vida Sandro muchísimas gracias la última pregunta una canción que quiera usted enviarle a la gente hoy para compartirlo en este programa y con esa canción nos vamos cualquiera de las canciones del último álbum que acaba de salir de Bob Dylan todas son geniales cualquiera de ellas la elegimos nosotros muchas gracias Sandro Romero Rey por esta entrevista gracias a todas y todos por estar conectados con este episodio y hasta nuevo episodio de Director X pero espérate un momentico si lo que quieres es una canción para oír ahora antes de terminar el programa indudablemente Living in a Ghost Town de los Rolling Stones que es yo creo que el himno de la pandemia listo nos vamos con los Rolling Stones un abrazo Sandro muchas gracias gracias por la invitación mucha suerte chao 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 lo a ¡Suscríbete!